El Carnaval Algunos dicen que tuvo sus orígenes en la antigua Babilonia, 4000 años antes de Cristo. Otros dicen que tuvo su origen en la antigua Roma. Sin lugar a dudas, el carnaval más famoso del mundo es el de Brasil, especialmente el de Río de Janeiro. Con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a lo que es ahora el carnaval más importante del mundo. Juristas de todas partes del globo llegan a Río para ver a las escolas desfilar por el zambódromo al compás de la Zambra. ¡Déjame casa!